Una charla amena, distendida entre David y la gobernadora, donde David contó las vivencias de su viaje y de su experiencia, es uno de los deportistas más destacados que tenemos en la provincia y nos representa a nivel olímpico y mundial, representando a la provincia, y habla mucho del sentido de pertenencia que tiene David por la provincia y por su localidad. Así que fue una charla muy amena y muy distendida, donde se trataron varios puntos. El deporte como una política pública de integración y territorial, sobre todo tratando de buscar por ahí los talentos y detectar los talentos que hay en toda la provincia. El de David es un ejemplo de esfuerzo, de dedicación y de creación de hábitos y que es una enseñanza para todos los habitantes de la provincia de que con esfuerzo se puede llegar a lo más lejos.